Música Bueno, sí, la verdad que este proyecto está muy bueno, muy bueno y bueno, llegó el día Aparte es un departamento hermoso, con una luminosidad bárbara Sí, es hermoso, tiene dormitorio, lo vamos a compartir con mi hijo, que Juan Ignacio tiene 8 años Y así que, bueno, yo soy asistente escolar, ya hace unos años que trabajo, bueno, estoy en la regional de educación Así que bueno, saludo a todos mis compañeros de ahí Y teniendo la suerte de que el sorteo te favoreció Sí, también Y pudiste cumplir con todos los papeles Igual, sí, igual yo les comento, yo no salí titular, yo salí suplente Así que cuando me llegó la notificación el año pasado del banco Que el titular había renunciado y que si yo estaba en condiciones lo podía recibir Y bueno, presenté documentación y así fue Todo me dio el ok y bueno, y así Y bueno, y ahora a pagarlo todos los meses Me comprometo católicamente para que realmente Todos los demás que tienen el sueño lo se pueda cumplir Porque uno también tiene que devolver Así que todo lo recibido que los demás también lo puedan lograr Porque es un sueño, la verdad que yo lo tenía así muy lejos Y hoy, hoy es realidad Hoy es realidad Hoy es realidad ¿Cuándo te instalás? El lunes Sí, no sé si es lunes porque el lunes que se da el trámite Pero sí, en la semana seguro que lo vas a instalar con Juan Ignacio Bueno, ¿cuánto es la cuota? Y la cuota, mi cuota va a ser de 2.700 porque es a 30 años Y después hay que sumarle las dispensas Y bueno, los servicios que uno va a usar Pero bueno, es lo menos que un alquiler también Porque los alquileres aquí están muy altos Yo la verdad que nunca pagué alquiler Tengo 41 años, nunca pagué alquiler Entonces bueno, ahora vamos a prender para esto Que achicarse y para las cuentas Y bueno, y todos los meses ya te digo Depositar para cumplir como ciudadano Y como responsable que uno tiene desde la casa Bueno, cuéntenos un poquito ¿Recién fueron los primeros sorteados ustedes? Los primeros sorteados, con el 19 Y una alegría inmensa ¿Cuánto pasó ya ese sorteo? Un año y medio Un año y medio Y un montón de cosas Alquiler, pagar y alquiler Eso se nos hizo muy difícil Pero llegamos Y le dimos para adelante Cerramos, le dimos para adelante Así que estamos muy contentos los dos Estamos felices Y últimamente tenían bastante complicaciones Ustedes ya tienen la cuota Ya le dijeron cuánto van a pagar la cuota ¿Qué cuota tienen? Le asignaron Por mes 3.700 Y después va variando según los años O sea que es una cuota accesible Digamos Sí, es accesible Es una alquiler Nada más pero que Pagás tu casa ¿Ustedes estaban alquilando? ¿Cuánto estaban pagando? Sí, lo que estábamos Y lo mismo Lo mismo Lo mismo, claro ¿En casa? ¿En departamento? Departamento Así que estamos acostumbrados Estaban acostumbrados a este tipo de Vivimos a este complejo Y estamos acostumbrados Claro ¿Se había notado en algunos otros planes? ¿En terrenos? Compra de terreno Y tierra Y paré en la casa Y lo voy a dar después Después mi tierra en mi casa Y después nos anotamos en este Y gracias a Dios Hemos sorteado Claro El otro no hubieran tenido suerte No, no tuvimos suerte ¿Cuánto hace que vienen intentando En la casa? Sí, desde que Están en recreantes Es la primera vez Hemos suerte Hemos suerte Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, gracias a Dios ¿Y qué les gustó la casa? ¿Qué les pareció? Para todos Ya la conocían ¿Se habían venido a verla? Sí, cuando nos vinimos a ver Cómo eran las dos tipologías Y lo que mostraron Era nuestra Entonces ya la conocíamos de antes Claro, claro ¿Sorían sorteados para estos departamentos? ¿Qué les parecieron? Muy lindos La verdad que demasiado Demasiado Oferta a ver Es muy lindo ¿Sabían Cómo transitaron estos años y medio? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Para llegar a la casa? Hubo algunos problemas, ¿no? Sí, la verdad que sí hubo problemas En el sentido de ¿Dónde nos íbamos a quedar? ¿Cómo íbamos a hacer para alquilar? ¿O para vivir? ¿Dónde íbamos a vivir? Porque nos casamos en febrero Y la idea era Casamos Y venir directamente Al predio Pero bueno No se pudo dar Entonces tuvimos que buscar Una casa En particular Pudimos encontrarlo Así que bueno Gracias a Dios Se dio todo bien Y justo ahora Fin de mes Teníamos que entregar la casita Y justo iba a subir De precio Así que Bueno Se dio todo Todo justo en el momento Claro ¿Cuánto estaban pagando De alquiler? Bien Hasta ese momento Estábamos en 2.000 pesos 2.000 pesos Ah, bien ¿Y acá la cuota ¿Cuánto le dijeron ya? ¿Cuánto va a ser? A la cuota Sí, ahora Por empezar Era 3.700 ¿Cuánto? 3.700 3.700 Bien ¿Y qué les parece el barrio? ¿Es una calle de este barrio O no estaban viviendo ustedes? No, estábamos viviendo en el Mora En el Mora Y acá recorrieron el barrio ¿Qué les parece el lugar? ¿Es una forma también diferente De vivir? Porque hay muchos departamentos Sí, sí La verdad que Vamos a experimentar ahora Recién el barrio Conocemos No hay gente igual Pero recién ahora Vamos a experimentar Y ya conocimos algunos vecinos Así que Ah, ya estuvieron en contacto Con algunos vecinos Ya tuvimos en contacto Muy buenos vecinos Así que sí Recién ahora vamos a experimentar Bien ¿De cuántos dormitorios Es la casa? No, de un solo dormitorio Un solo dormitorio Sí No, de un solo dormitorio No, de un solo dormitorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.